Buenas gente, estamos en Pokémon Luna, otro capítulo más Y en el último capítulo estaba buscando el... El paraíso éter, creo que se llama, o la casa éter Pensé que estaba por aquí, por el mar, ¿no? Digo, pues la ruta 16 está arriba, digo, pues la 15 será esta, la ruta marítima, ¿no? Pero no, es esta, donde estoy ahora, y la casa éter es esta de aquí Esta es la casa éter O sea, estuve buscándola un buen rato y no la encontraba Yo pensaba que estaba por el mar Nos han pedido que volvamos aquí Y a ver qué quieren Ya estamos de vuelta y traemos a Jungos con nosotros Este se llamaba... Tilo, creo ¿Qué ha pasado aquí? ¿A qué viene esa cara? Tilo, sí Soy lo peor, ¿qué has hecho? A ver ¿Me explica alguien qué ha pasado aquí? Lilia Se la han llevado ¿La han secuestrado? ¿Quién? Bueno, él tiene Skull, seguro Sí ¿Qué es lo que queréis? En aquel momento los dos estábamos en grave peligro Ahora mismo también estás en un marrón de tres paredes de narices Escucha Sí, bueno, es obvio que quieren el Pokémon, ¿no? A ella Hay que ir a buscarla Esa tal Francine vino justo después de que Zalala se marchase Con la Francine esa me he pegado yo alguna vez Fue Lilia la que tuvo que protegerme a mí Y eso que ella ni siquiera es entrenadora Pues sí, eres pésimo, tío Entonces fue Lilia la que se llevó a Cosmog ¿De qué conoces a Lilia? Si no me equivoco Este es el hermano de la Lilia Por lo que la Lilia podría pertenecer al Team Skull antes o algo ¿Y por qué me dice que quiere pegar conmigo? En vez de ir a buscarla Yo creo que es la hermana, algo de eso leí Bueno, Cigarra estaba en la mierda Sí, está en la mierda Vamos a usar un... Fuerza Telúrica Me va a matar seguramente, ¿eh? Encima no le afecta Adiós, Cigarde No pasa nada, tenemos más Pokémon Vamos con Raichu Yo creo que un par de Impact Truenos O le puedo usar el... Vamos con Impact Trueno Porque si hago Voltio Cruel lo mismo... Me debilito yo mucho Colmillo Venenoso Me va a envenenar Seguro Hostia, mete un huevo, ¿eh? Creo que usaré Voltio Cruel Total, está envenenado que le den Uno menos Me quito bastante Creo que usaré de nuevo Voltio Cruel Bueno, dependiendo del Pokémon que me saque Código 0 ¿Quieres cambiar de Pokémon? Seguimos Creo que le voy a paralizar mejor Si es que le afecta, claro Afectarle le afecta Persecución No lo iba a cambiar Pero bueno Me mata igual, ¿eh? Vale, vamos a ir con Primarina Sí, vamos con Primarina Y... Aria Burbuja Esto creo que no hacía mucho daño, ¿eh? Garra Brutal Lo mismo me toca usar el ataque Z, ¿eh? Me baja la defensa Rayo Burbuja Bueno, esto no me hace mucho Hostia, ahora sí me ha hecho bastante, ¿eh? Es verdad que me baja la defensa Pues vamos con un último Rayo Burbuja Yo creo que me lo cargaré, ¿no? Si no le mato, muero yo Vale, vale, muero Bueno, ahora moriré yo seguramente Al menos que le haga el ataque especial Snacy, ¿quieres cambiar de Pokémon? Seguimos No creo que le mate de ningún solo ataque Así que usaré el poder Z Sinfonía de la Diva Marina No, es más rápido que yo Pues chao, Primarina Vamos con... Oricorio no es buena idea Sweetie tampoco Con Moose Dale Aunque este tampoco creo que sea muy buena idea Fuerza de Kina Creo que el combate lo gano, ¿eh? Sí, sí, sí Y tanto que lo gano Hombre, Moose Dale No quiero luchar mucho con él Porque seguramente Lo vaya a meter en la caja ahora, ¿eh? No en este capítulo Pero en los próximos Cuando pille el que quiero Moose Dale será el que cambie Cosmo que es un Pokémon muy peligroso Podría traer la desgracia a la región de Alola Si cayera en malas manos Sí, sí, venga Te ayudamos Pero quiero curar a los Pokémon primero, ¿eh? Que estoy un poco en la mierda Por tu culpa ¿Dónde está el otro? ¿También tenemos que esperarlo? Deberíamos esperarlo Su abuelo es increíble Nada menos que el cauna de la isla Y él tiene las agallas de querer hacerle frente Yo creo que no podría hacerlo Este es otro que a una Yo creo que he tenido ¿Quiere pelea? Sí, sí, claro Lo que pasa es que es ¿Qué Pokémon tengo? Tengo tres, nada más Espero que sean suficientes Sablelle De tipo fantasma Ah, bueno, mira Me lo se ha curado Lo que pasa es que No sé si es buena idea usar a este A ver Fuerza terúrica si le hace algo No retrocedas, tío Vale, le hace daño Bola sombra Hostia, como mete bola sombra Creo que voy a perder, ¿eh? Como me haga otra bola sombra Estoy F Pues sí Vale, vamos con Oricorio Le afectará Lo del ataque En este De tajo Al lado Sí A ver si aprende algún ataque De tipo fuego Sweetie al 47 Percian Seguimos con este Qué feo es el Percian Tajo al lado Hostia No contaba con eso Vamos con Moosdale Y voy a usar el poder Z Ah, no No me deja Un terratemblor Que es un terremoto Hostia El poder Z Lo usa él Agujero negro Aniquilador Me va a matar Ya verás No, no me ha matado A ver El combate Creo que lo gano yo Vale A ver si ataco De nuevo yo Al bajarle la velocidad Vamos con fuerza Equina Me mata Me mata tío Está fuerte El Percian este Primarina Raichu Es que creo que No va a aguantar Nada contra este Creo que Raichu Tiene poca defensa Poder Z Directamente Ni me lo pienso Joya de luz No A este no le afecta mucho A ver si me lo cargo Mátale A tomar por culo Percian Hostia Me encanta Primarina Macho Es muy elegante Y estéticamente También mola Le falta uno Croco Tiene pinta Cocodrilo Seguimos con Primarina Si Un cocodrilo Será tipo agua Seguro Y veneno Vamos con Canto A ver si le duermo Contoneo Que cabrón Duérmele Ahí está Bozarrón Que cabrón Cura total Eso no vale Bueno pues Me he quitado la confusión Así que Ni tan mal Vamos con otra Bozarrón Si ataco Le mato Ataca Ataca Eh Gané Porque además Me sube el ataque Nivel 42 ¿No? Si Pero no aprenden Mtes casi Ya sabía que eras fuerte Por lo que vi en Pueblo Pero no pensaba que tanto Bueno voy a curar a tus Pokémon Deben de estar exhaustos Por el combate Eso me gusta Que me los curen ¿Qué me das? Algún electro Luego no sé qué ¿No? No sé qué me ha dado Ah no La gran prueba Pero me ha dado algo ¿No? Esta es la pose Que has de adoptar Para desatar El poder Z Del tipo siniestro Qué gilipollas Enhorabuena Por completar Todas las pruebas De Ula Ula y tal Ahora tienes asuntos De los que hacerte cargo ¿Verdad? Adelante Y tú Gladio muchacho No sé dónde habrás sacado La idea de unirte Al Team School Para hacerte más fuerte Pero puedo asegurarte Que ha sido Una soberana estupidez A Pueblo Po No creo que está ahí Allí no había nada Paraíso Éter ¿Cómo lo sabe? Llegar hasta el atracadero Del Paraíso Éter Ha sido demasiado fácil Esto no me gusta Será mejor que nos andemos Con cuidado Bueno él sabe que está aquí Y punto Ya está La buscamos ¿Cómo va a preguntar por ella? ¿Estás tonto? Sí, sí, bueno Yo creo que sabe Lo que se hace ¿Esta quiere pelear o algo? Parece que hay cierta tensión En el ambiente ¿Quiere volver a Mali? No Vale, a ver ¿Qué tenemos por aquí? Es aquí de pelea Mierda Me había echado para atrás Coño Intruso la vista Me emplearé el fondo Para proceder a su expulsión Vale, no me pueden ver Yo digo Serán gente de aquí De mantenimiento O algo Que Que me ignoran Ductrio Es que Cigarden Creo que no nos tiene nada Para hacerle mucho daño a este No, yo creo que voy a cambiar Voy a sacar a Primarina Pues no me apetece Quedarme sin Cigarden Nomás entrar aquí Y Primarina Con un ataque Vale, este lo voy a fallar Así que Rayo burbuja Y fuera Ah, mira Ataca el Bueno, sí Ductrio es verdad Que es bastante rápido Debería matarle De un ataque Sí Rayo el 39 Oricorio el 38 Siglo ¿Quieres cambiar de Pokémon? No Pues no sé De qué va ese Rayo burbuja De nuevo No parece No ¿Será tipo agua este? Sí Tiene pinta de que es de agua Nah, pues vamos con Bozarrón Entonces Que le hará más daño Que uno de agua Bozarrón No me paralices Joder, tío Mira que lo he dicho Perfecto Se cura ella sola Porque quiere Venga, anda Ahí no le mato Vamos con un rayo burbuja Que ya sí que me lo cargo Eliminado, chaval Hombre, a lo mejor No debería Evitar el combate Porque La liga Pokémon La tenemos a nada Y luego Como los tenga Nivel bajo Va a costar A ver por aquí Si Hostia No me ha visto No me veas No me veas No, no, no Que me ve Eso no me ha podido ver Que falso Creo que Para la liga Pokémon Debería tenerlos Al 50 O 60 Por lo menos Cigarde No creo que Cigarde Le haga mucho a este Porque tiene Ataques físicos Sobre todo Y este Tiene pinta De tener Mucha resistencia Vamos con Suidy Por lo menos Cigarde va ganando Puntillos así Este Si no me equivoco Evolucionaba A un dragón ¿No? A Salamance O algo así Tal vez Creo Patada tropical No es muy eficaz No es muy eficaz Eso menos Aún A ver Yo veo Hasi hace mucho año No será muy eficaz Pero quitará más ¿No? Supongo Sí Quita bastante más Garra dragón Nada Le fundo Le fundo Patada tropical Yo creo que le mato Ya con esto Vale No me he fijado Cuántos tenía Si tenía dos O tenía tres Trumbi Que es un pájaro Vamos con Raichu Entonces Creo que era un pájaro ¿No? Creo que es la evolución anterior al Pelícalo que yo tenía Sí 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 Impact A ver Qué haces ahora Y le paralizo Ataque furia Nada Bueno Me ha quitado Bastante De una hostia Y como me de 5 Que me las va a dar Seguro O sea Pues me ha quitado Bastante Más de lo que yo pensaba Bueno Le voy a matar igual ¿No? Pero Vale No sé si Hay que dar Otro más No, no Vale Eso me pasa Por de entrar A la suerte Me quedo sin premio De vez en cuando Da algunos lagazos Eh Mierda Que me he quedado Quieto Macho Estaba mirando Al tío ese Vale Hay que ir ahí Al ascensor Lo que pasa es que Me gustaría mirar No sé que haya Alguna arca de cigarde O algo Alguna célula O algo Este tiene bastantes Por lo que Tres Vale Parasect Bueno Esta si la voy a luchar Con cigarde Me saca Me saca Me saca Yo creo que Yo creo que un tajo Aéreo Lo puedo matar Bueno Bueno a lo mejor De dos De dos No De uno Cigarde al 34 Que puta Que puta Que puta de haber Quitado Quitado al cigarde Que tenía antes No Porque Perdí dos niveles Con él No sé Quién va a sacar Yo sigo Esto sería más fácil Si me conociera Que pokemon Son Y de que tipo Retrocede Vale Pues seguimos Con tajo Aéreo O tajo Al lado No Aéreo Aéreo Vale Le queda uno Así mientras Oricorio Va subiendo Primarina Al 43 Sweetie Al 48 Vibra ya Ese me suena Si Ese era un Un pájaro No Tipo Libélula Creo La evolución Anterior Bueno Vamos a seguir Creo que era Bicho Volador O No sé Que luego Evoluciona uno Que se llama Fligon Si no me equivoco Vamos con Doble bofetón Me encanta El ataque No es muy potente Pero mola Las hostias Que me de Tormenta arena Si Este es de Tierra Tierra Bicho O algo de eso Voy a probar El Tajo aéreo A ver si es efectivo Contra él La verdad que sí Un nivel más Para Oricorio Cerquita del 40 ya Aunque Oricorio Está también aquí Un poquito De De paso Vale Quiero mirar un poco Por aquí Por esta zona Aunque no quiero Pegarme No parece que haya nada Vale No parece Venga Vámonos No que Que no tenemos Autorización Eso está claro Dice Para subir Al sótano Sótano Debería ser Abajo ¿No? Fabio Pozo de sabiduría Este quiere Pelear Yo me pego Con él Te voy a fundir Chaval A ver Es que parece Te meto Y este ya Me dará Información Sobre la otra Y a ver Donde está Es el director Del centro este Hostia Un himno Ah Solo tiene himno Zigarde No creo que pueda Con él También os lo digo Lo voy a cambiar Porque es que quiero Que Zigarde Gane puntos Vamos con Oricorio Si le debilitan a Zigarde No va a ganar puntos Prefiero que los gane Vale Tajo aéreo Me va a matar Seguramente Pero bueno Todo lo que le pueda quitar Hipnosis Que cabrón Voy a usar respiro A ver si me curo Anulación Me parece Uno de los movimientos Peores que hay Me quita respiro No lo iba a usar Ahora otra vez Así que Perfecto No me duermas Me va a dormir Despiértate pájaro Tío Por favor Lo voy a quitar Porque me va a usar Come sueños Seguro Sweetie Sal Ya verás Como usa Come sueños Tiene toda la pinta Psíquico Vale Pues voy con Te voy a meter Un pisotón Y muerto Gane Raychua el 40 A ver si aprende Rayo o algo No A ver ¿Dónde está la rubia? Que te da una paliza Eres la caña Con lo fuerte que es Fabio Bien eminencia Ya sabes lo que toca Si Cosmox se encuentra aquí Yo buscaría en el sótano Por lo que yo sé Se están llevando a cabo Experimentos rompedores Que abrirán nuevos caminos En este mundo Si no te importa Fabio Será conveniente Darnos prisa ¿Este se viene conmigo o qué? Yo no entiendo nada Primero me pego con el rubio Y luego me hago amigo suyo Ahora me pego con este Y se viene conmigo también Estoy listo Vámonos Todo esto sigue igual que siempre Aún después de dos años Más adelante hay dos laboratorios Vale a ver Si este tío Es el hermano De la rubia La rubia Supongo que Robarían el Pokémon De aquí ¿No? O algo Revivir máximo No me queda claro Lilia tiene que estar Pasándolo fatal Venga No perdamos más tiempo No creo que lo esté pasando Muy mal La verdad Vale Tenemos que ir al B Supongo que es por ahí ¿No? Hola Defender los laboratorios secretos Con mi propia vida Vale Un combate aquí De tres ¿No? Los tres contra mí ¿No? Estaría bien Mejor que de uno en uno Hostia que guapo el bug ¿No? No sé si Cigar de Es el que debería luchar Pero bueno Creo que excavar Puede ser bastante efectivo Pero Vamos con fuerza Telúrica Sí, sí Le hace bastante daño Eso es Chirrido Que ha usado Sí, Chirrido Le mato Y para tu casa El Chirrido No ha valido para nada Nivel 35 Tormenta arena No, tío Tormenta arena No me gusta Para uno que aprende Macho Y aprende esa mierda Venga Que me pego contigo ahora Si hay que pegarse Se pega uno Y ya está Este tiene uno Y el otro También va a tener uno Seguro Magnetón Bueno Un excavar Y Así que vamos Con Cigarde A lo mejor Fuerza Telúrica Le hace más daño Pero creo que voy a usar Excavar ahora Venga Venga, anda Yo no le mato Tío Eso que me hace Es como un Chirrido También, ¿no? Vale En teoría De un golpe Le mato Excavar Si no lo aguanta Por cualquier tontería Muerto Musdale Al 42 Contraataque A ver Que hace este ataque Es de tipo lucha Devuelve un golpe físico Por duplicado Hostia Pues está bien, ¿eh? ¿Y qué quitamos? Defensa ferrea No está mal ese Es una especie De De contador ¿No? Estamos desarrollando Un nuevo tipo de Pokeball Para poder atrapar Pokémon Que no se encuentra En la Lola Que la Masterball Algo de eso Y me la vais a dar Vale Pues de momento Cigar Está tirando bien Contra estos Por y con dos Hombre, Cigar No creo que sea El indicado Para este Tendrá Psíquico Y alguna mierda Más Vamos con Fuerza Terórica A ver si le quita Mucho Ante la duda Uso ese ataque Vale Vale, así que Excavar No le haría nada Encima se cura El cabrón Oye ¿Por qué no le afecta Ya esto? Tengo que cambiarlo Cigar No va a poder No va a poder Hacerle nada Vamos con Raichu Creo que le voy a paralizar Si puedo Vamos a paralizarle Aunque me mate Al Raichu Por lo menos Que lo tenga jodido Doble Rayo Estoy más muerto Que Muertin Doble Rayo Pero solo me ha dado Una vez ¿Poder Z? ¿Puedo usarlo? Sí Gigavoltio Destructor O Onda Trueno Z Vamos con el Gigavoltio Este Total Ya estoy muerto Por lo menos Gasto un ataque De estos Y ahora Después de este combate Ya lo iré dejando Por aquí Mátale Mátale No creo que le mate Pero le he quitado Media vida Chao Raichu Vamos con Oricorio A ver que puedo hacer El problema Es que no puedo Hacer nada Y este empieza A curarse O algo Danza Caos ¿Esto qué hacía? A ver Ah que está dormido Coño Bueno Oricorio va a estar En la mierda También A ver si se despierta Danza Caos No sé lo que hace Si puedo bajarle El ataque O alguna cosa Ah le pone Confuso Eso es Pégate Tajo aéreo Encima retrocede Perfecto Tengo el combate Ya ganado Si aguanta Y usa recuperación Le voy pegando Y eso Si no se pega A él Encima No usa recuperación Pues está muerto De un bofetón Le matamos Bueno De dos Debo estar forrado Cosmox Es la llave Que abre El ultrambral Los combates Pokémon No son Mi punto fuerte No me queda Otra que retirarme Entonces lo necesitamos Para abrir El ultrambral Ese ¿No? Bueno Pues tenemos Camino libre Vamos a ir Dejando por aquí ¿Ya has olvidado Lo que dijo Gladio? En marcha No sé qué Vale No sé dónde Le he dado Me he metido En una mierda Iba a haberle dado A guardar Y me he metido A esta mierda ¿Cómo se salía De aquí? A ver Cállate ya De una puta vez Y déjame guardar La partida No sé Qué he hecho Que le he dado Que sí No pienso Hablar con él ¿Cómo coño Se sale de aquí? Vamos No me jodas ¿Qué quieres tú? A ver No sé No sé Qué cojones Me ha dado este No sé dónde estoy No sé nada Oye ¿Cómo puedo Volver a Estoy dando Todos los botones Y la putada Es que no he guardado A ver Si hablo con este Lo mismo Me dice De pirarme De aquí O algo Yo quiero irme Donde estaba A mí no me toquen Los huevos Ahora me va A contar su vida ¿Sabes? Te cagas Que sí Que sí Que yo Lo que quiero Es irme Y guardar La partida Que yo No quiero Festi Mierdas De esas Hostia Como es algo De aquí Tío A ver Voy a hablar Con ellos A lo mejor Esto es una especie De tutorial Y hasta que no lo No lo termine No me dejan Me puedo ir Ya de aquí Tío Que sí Que sí Que sí Esto es muy bonito Todo Pero Vale A ver Ahora que se pira El gordo Este Pulsa el botón X O el icono De la flecha Que está En la parte Izquierda Vale Vale Nos vamos De aquí Aleluya Joder Vale Pues Lo que decía Gente No sé Donde le he dado Así que Esto de jugar Con mando Tío No estoy acostumbrado Y le doy a todos los botones Y al final La cago A ver Ahí Guardar ¿Quieres guardar la partida? Sí Se ha guardado Vale Gente Pues vamos a dejar aquí El capítulo Y poco más Para el siguiente Seguiremos mirando aquí En lo del éter este Y a ver si Vamos con Lilia Poco más Nos vemos ¡Gracias!